El persistente de la música, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que la música es maravillosa porque se transforma. Parece que estuviésemos haciendo las escenas de una película. Una película pochoclera. ¿Qué tono hacemos ahora? ¿No? No, no, no. Vamos a pensar en lo mismo yo. ¿Y por qué arruinamos todos? La fragilidad humana, que no tiene explicación. ¿Estábamos sobre enamorados? Sí, claro. En serio, pedimos la pluralidad, el odio, los hijos de esquinos, las armancias... Todas esas cualidades fueron aflorando porque no son nada mejor. ¿De limpiar a las humanas? No, no, no. Es el amor que produce. Una mierda, el amor a ti. Sí. Tienes razón, que es una mierda, el amor. Es una droga. Bueno, y aquí estamos otra vez. Rogándonos, enamorándonos a dos personas muy distintas, ¿no? No. No estamos elaborando dos personas muy distintas, si lo sabes. Buenas noches. La 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 ¡Suscríbete al canal!